Un saludo de bienvenida a toda la mesa directiva, a los honorables senadores, al presidente, al director del partido, a los honorables parlamentarios de nuestra tierra, a Ido Castiblanco, Cristóbal Rodríguez, a mis compañeros de asamblea, al ex senador Plinio Olano Becerra, a mi amigo Rodrigo Rojas, a la doctora Sonia, saludar y expresar un saludo muy especial a este importantísimo auditorio, a las damas, a los jóvenes y a la fuerza y al poder regional que junto a los diputados definimos y organizamos las estructuras básicas de la política y para quienes soliciten un aplauso para los concejales de nuestro partido. Presidente Roy, muy breves, hoy al partido de la U a nivel nacional le asiste una enorme responsabilidad en la construcción de la nueva arquitectura del Estado colombiano. Es el partido de la U que al garantizar el tener hoy un presidente de nuestra nación, un Congreso consolidado, una fuerza regional demasiado participativa, seria y madura en los temas que le asiste para construir el nuevo Estado colombiano surgido desde las premisas de la paz y la equidad. El partido de la U tiene que ser el actor principal y válido. En ese es el nuevo escenario de la política. En el escenario de búsqueda de la paz en donde tenemos que estar representando a nuestros colombianos, a nuestros campesinos desde nuestras diferentes latitudes con las premisas válidas y los postulados que para ello tiene definido el Partido Social de Unidad Nacional. Pero Presidente Roy, en esto tenemos que ser un poco serios. El pasivo de desarrollo que tiene la nación de hace muchos años como hoy acá, es hora de que la nación empiece a pagarlo. Y honorables parlamentarios, pedirles a ustedes que en ese plan de desarrollo nacional que está haciendo tránsito en las diferentes comisiones del Congreso de la República, no nos dejen como un departamento-región. Boyacá requiere inversiones precisas y claras para el desarrollo. Tiene que quedar muy claro el tema de la terminación de la doble calzada, el pasivo ambiental que tienen las grandes empresas con el departamento, el cuidado de los páramos, del agua. Nosotros estamos dispuestos, como unos buenos soldados, unos buenos gregarios, Presidente, a salir a defender las tesis de nuestro partido, pero sobre todo los intereses más sentidos de los boyacenses humildes que somos la gran mayoría. Así que, señor Presidente, en este bicentenario que se acerca para Boyacá, ya han habido iniciativas legislativas, pero necesitamos que a esas iniciativas el gobierno le coloque recursos. Necesitamos que a Boyacá se le mire con detenimiento y no quiero ni siquiera por un momento pensar que el paro nacional agropecuario surgido desde nuestras penas, desde nuestros campesinos, sea una herida que se está sanando el falso, Presidente Roy. Hay que cumplirle a Boyacá, hay que cumplirle los compromisos a los campesinos para poder nosotros, con toda la actitud, con carácter y criterio, que es el criterio del partido, salir a decirle a Boyacá que la U es el partido que representa los más sentidos intereses del campo de Boyacá. Las cárceles, ya lo decía mi compañero Luis Eduardo, tenemos más territorio para que los hagan. Amplíenos los cupos de la universidad pública, señor Presidente. Ayúdenos con eso. En las búsquedas locales de nuestras representaciones vamos a ser muy serios. Tenemos dos candidatos con el lleno de los requisitos. El doctor Luis Guillermo Barrera, un hombre de abucha amistad personal de hace muchos, varios años. El doctor Pablo Sierra, dos hombres llenos de requisito, de condición, de sabiduría para gobernar bien. Nuestro partido tiene que jugarla bien. Nuestro partido tiene con qué. Nuestro partido tiene dentro de sus integrantes y su militancia los mejores hombres de Boyacá. Nosotros no podemos entregarle la construcción de unos espacios que han costado su dolor y lágrima al primero que vaya pasando. Y le pedimos con toda seguridad, señor Presidente, que por favor escuche a las bases políticas de la UEMO y acá para tomar decisiones. A todos un abrazo. Gracias. 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 Gracias.